Toda la programación de vacaciones organizada por la Municipalidad de Rosario a través de la Secretaría de Cultura y Educación y a través del Ministerio de Cultura y Innovación de la Provincia de Santa Fe. Así que bueno, acá estamos más o menos para un poco contarles que este año hemos de alguna manera identificado tres ejes de trabajo para estas vacaciones. Centralizamos en las actividades críticas de la infancia, sumando a eso también la ciudad de los niños y bueno, con toda la programación que anualmente se genera para estas dos semanas de vacaciones pero además con un aditivo particular que es extender una semana más las actividades del tríptico para también que Rosario sea un lugar de recepción de turistas ya que las vacaciones en otras provincias se dan en otras fechas. Nosotros tenemos un programa que involucra a todos los lugares que es acá está el Melo Agudo, la plataforma Lavardén y el Cine El Cairo que se llama Animate Adamatinez es gratuito, todo es gratuito y lo que no es gratuito es una entrada irrisoria así que quiero decirles esto, todas las entradas de Animate Adamatinez es todo gratuito, el piojo es todo gratuito, menos 10 pies son los adultos es gratuito por todos lados, todos los espectáculos que tiene el tríptico o sea que por lo tanto es accesible a todo el mundo. Yo creo que Rosario como siempre marca rumbo de cómo encontrarnos y marca rumbo en pensar que las vacaciones de invierno es una gran oportunidad para que niños, jóvenes y adultos se encuentren y disfruten en distintos espacios con distintas propuestas y con una fuerte presencia del Estado que integra, que hoy más que nunca integra, que asegura que Rosario va a ser la mejor ciudad para pasar las vacaciones de invierno, por eso también extendimos una semana más para que vengan muchos de otros lugares en esas dos semanas que nos superponemos y no tanto y puedan disfrutar de esta ciudad y se lleven los mejores recuerdos de todo lo que ustedes saben.